La crisis de los maestros en Nuevo León está lejos de solucionarse. Los maestros han advertido que extenderán sus marchas y bloqueos a carreteras que llegarán hasta los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey e incluso que bloquearán entradas y salidas de edificios públicos. Mientras tanto, las autoridades no se ponen de acuerdo. Vamos por partes. ¿Qué dijo el gobernador del estado el pasado sábado? Dijo que no actuaría en contra de los maestros. El día de ayer miles de ciudadanos me mandaron un mensaje que pusiera orden. Pero no puedo agredir a los maestros, ni lo voy a hacer. Eso fue el sábado. Ayer domingo los maestros dijeron que subirán de tono las manifestaciones. De hecho, se tiene previsto que este miércoles pasado mañana a esta hora se esté realizando una gran marcha aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Pero no solo eso, que se extenderán para bloquear carreteras e incluso llegar al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey. Pero aquí mismo se pueden tomar medidas más radicales, como puede ser un paro de otro día, de dos días, indefinido. Puede ser la toma de carreteras, puede ser la toma del aeropuerto, puede ser la toma de instalaciones de gobierno, puede ser de la tesorería, del Congreso del Estado. Y este lunes, las autoridades estatales dijeron que esto no lo van a permitir, que emplearían la fuerza pública para disuadir estas marchas. Vamos a actuar conforme a la ley. Si es necesaria la fuerza pública, así va a ser. Nadie va a estar por encima de la ley en este Estado. Ahora, el manejo político que ha llevado a cabo el gobierno del Estado con respecto al conflicto del Magisterio, que en Nuevo León ha colapsado calles y avenidas, no ha sido el adecuado. En ello coinciden legisladores locales, tanto del PRI como del Partido Acción Nacional. La responsabilidad de la autoridad estatal es mantener la paz social, y esta no se ha logrado en el tiempo que ha permanecido esta lucha de los profesores que incluso ya desconocen a sus dirigentes magisteriales. Yo no veo que haya coordinación entre la Federación y el Estado, y los argumentos del gobernador, en vez de ayudar, confunden al sector magisterial, y el querer ponerse como intermediario, en vez de ayudar, enciende más los ánimos de los maestros. Al gobierno del Estado se le salió de control ya. Estoy viendo un déjà vu, estoy volviendo a tener imágenes de lo que le pasó a Sócrates Rizzo. No, pareciera que es exactamente la misma película, de el descontrol, el no tener mesas de diálogo, el de estar buscando minimizar los problemas, y hoy estamos viendo que esto está subiendo de tono. Efectivamente, así lo habíamos mencionado en días anteriores. Las marchas, los bloqueos que han realizado los maestros nos hacen recordar aquella crisis que se vivió en Nuevo León en el año de 1993, hace ya casi 23 años. Ahora, la secretaria de Educación, Estela Gutiérrez, pues da a conocer que ya desembolsaron 60 millones de pesos para pagar los adeudos que tenían los maestros aquí en Nuevo León, pero pues apenas el día de hoy, apenas el día de hoy están resolviendo este problema después de las marchas, después de las manifestaciones que ya hemos tenido en repetidas ocasiones. A través de un comunicado, el gobierno estatal asegura que pagaron la nómina de adeudos de contrato del ciclo escolar 2014-2015 el jueves 30 de junio, es decir, un día después de una de las manifestaciones de la semana pasada. La nómina de los ATP por concurso, es decir, los auxiliares técnicos pedagógicos, que tiene un periodo de agosto a diciembre de 2015, se pagará hasta el próximo 15 de julio. La nómina de BC de carrera magisterial, que es un adeudo del 16 de febrero al 30 de junio de 2016, se está pagando apenas el día de hoy, 4 de julio. La secretaria de Educación dijo que la nómina de incremento salarial a efecto del 1 de enero al 30 de junio de 2016, a personal docente y de apoyo de educación básica y de educación media superior, se está liquidando el día de hoy. Lo referente a contratos de 2015-2016, así como vacaciones del 2015, fíjese, serán pagadas el día de mañana, mientras que la nómina de guardias de vacaciones, de abril, julio y agosto del año pasado, es un compromiso que dicen lo van a cubrir mañana martes 5 de julio, y que va a quedar pendiente lo relacionado con el bono de fin de año y trámites extemporáneos de inicio de cursos de 2015. Dice que esto está apenas por definirse. Pues ahí parcialmente, el gobierno del estado de Nuevo León está resolviendo la situación de los maestros, después de las manifestaciones, apenas están dando a conocer que están tratando de cubrir adeudos, que es uno de los planteamientos, una de las principales inconformidades del magisterio que le han retenido sus percepciones salariales.